Yo 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 Tres para el auto para volver en plaza Por un concierto, pues, otra experiencia pasa Otro momento de que podamos querer andar Un escenario fue que se lleva a mi templanza Un perro que se entera, una familia que se llena Una última buena que se lleva de corazón No sé si más cuidado llamarlo, arruinarlo y dejarlo solo en pena sin razón Tanta gente que no puedo desplaudar Cada mente con la que pude conectar Si estoy ausente, no seas pesado Venme al presente, amigos, inderezados No necesito más, así que arrancá No quiero verte acá De frente son santos y por atrás son satanás No me va tu voz de cara ni tu pero nada rara Cuando ataca con la espalda está todo mal y ah Yo sigo en paz conmigo Cada voy a pedir para vos un tranquilo Solo que te enseñe en lo que a mí te has perdido Después quiero apretar para terminar arrepentido Hablo con una mano que no habla Que me enseña más que vida que profesores en aulas Con un suelo malo y académico Yo sigo dejando todo arriba debajo de lo escérico Y ya Get happy out Lame la casa Mati Matonauta Pasadores de para el flu